Hola, buenas tardes. Quisiera darle la más cordial bienvenida. Me presento primero que todo. Mi nombre es Ignacio Pérez. Soy subdirector de la Escuela de Salud. Tenemos a cargo varias carreras, dentro de las cuales está Informática Biomédica, Técnico Superior en Química y Farmacia, en Rayos, Enfermería, entre otras. Este webinar se organiza en conjunto con la Escuela de Administración y Negocio y la Escuela de Informática y Telecomunicaciones. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un webinar de Inteligencia Artificial en Salud, algo muy atingente en el día de hoy, que podría ayudar mucho a prevenir, digamos, contagios, muertes, obviamente. Así que voy a presentarle al doctor que va a estar presentando este gran tema. Él es Daniel de la Águila, médico de la Universidad Peruana de Cayetano, magíster en Informática Médica en la Universidad de Chile. Además, fue becado en la misma Universidad de Chile en conjunto con la Universidad de Heidelberg, en Alemania, para el desarrollo del proyecto de tesis de sugerencia automatizada de tratamiento para pacientes con mieloma múltiple basado en inteligencia artificial. Además, él ha trabajado por largo tiempo en análisis de datos, procesamiento de lenguaje natural y desarrollo de algoritmos basado en Machine Learning. Así que es un experto en lo que es todo Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, me imagino también, y será de gran aporte en este evento. Actualmente, Daniel se desempeña como jefe del departamento del departamento de Bios Intelligence, unidad dedicada a la generación de software en salud, que es parte de la empresa Grupo Bios, una de las empresas más grandes de investigación científica médica aquí en Chile. Ya que ha tenido grande aporte a la sociedad científica mundial. Así que, Daniel, te dejamos en tus manos, digamos, la presentación. Pueden ir haciendo las preguntas en el signo de interrogación que está a mano inferior derecho de su pantalla. Y, además, les pido, por favor, que a medida que vayan viendo la presentación puedan responder la encuesta del evento. Ya, así que dejamos a Daniel para que nos exponga su experiencia. Adelante, Daniel. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Sí, bueno, efectivamente, yo, bueno, después de estudiar medicina, decidí meterme en este campo de la informática. Siempre fui muy aficionado a los temas de la computación y encontré un nicho muy interesante. Y, bueno, fui avanzando en esta área, me metí en el tema de inteligencia artificial, gene learning. Y, bueno, ahora estoy donde estoy generando, desde mi punto de vista, un aporte para facilitar, mejorar la salud desde un punto de vista distinto. Y, bueno, les comparto, bueno, para iniciar con la presentación. Ahí estamos. Listo. ¿Lo ven bien? Perfecto, Daniel. Bueno, quería hacer una, bueno, ya saben, la charla de hoy sobre el tema de inteligencia artificial en salud. Bueno, ya Ignacio me presentó, pero ya tenía un breve resumen. Como les decía, yo primero me gradué como médico, yo soy peruano, estudié en Perú, en la Universidad Peruana Caetano Heredia, una de las mejores universidades de medicina en Perú. Después, como les digo, tenía esta gran afición y esta, como que, este vínculo con la computación y con las actividades informáticas. Entonces, descubrí este nicho de la informática médica y del desarrollo de aplicaciones en salud. Entonces, encontré este magíster de informática médica en la Universidad de Chile, en el cual participé. Y durante el magíster tuve la oportunidad de ir a Alemania en dos ocasiones. Una fue por un evento, que es la foto que ven abajo en la derecha, que fue un evento de desarrollo de un software del laboratorio clínico con un estándar de comunicación. Bueno, nosotros fuimos en el equipo que estábamos ahí en la foto y ganamos el evento. Hicimos un sistema de reporte de resultados de microbiología, de crecimiento de bacterias. Igual, después, el año siguiente, volví a Alemania, donde hice mi tesis. Como mencionó el título, fue de sugerencia y diagnóstico en casos de mieloma múltiple. Ahora, elegí este tema básicamente porque tenía los datos disponibles y ahora durante la presentación van a ver la importancia de los datos. Y bueno, ya desde hace un par de años llegué al grupo BIOS, donde me desempeño como el jefe del área de desarrollo, que se denominó BIOS Intelligence. Y como decía Ignacio, esta es una empresa que siempre estaba muy enfocada en la investigación y el desarrollo. Y ha partido siendo, generando pruebas de laboratorio para el diagnóstico de chagas. Y fue avanzando hacia el área informática y ahora se ha abierto en esta nueva, en nuestra nueva era de producción industrial, el área de inteligencia artificial, que es lo que estoy acá. Les cuento un poquito de qué va a tratar esta presentación. Primero, vamos a hacer algunas definiciones, porque con el boom de la inteligencia artificial, los áreas de marketing y publicitaria han tomado mucho estos términos y los han deformado un poquito. Entonces, quería partir aclarando un poco esos temas. Quiero explicar más o menos cómo funciona el machine learning, algunos mitos y verdades acerca de la inteligencia artificial, para tratar de aclarar algunos conceptos. Yo creo que ahí van a surgir algunas dudas que sí surgen en el momento y me las hacen llegar durante la presentación. Y después un par de ejemplos de algunos desarrollos que he podido hacer acá en Grupo BIOS, en la parte del laboratorio clínico y en la parte de Banco de San. Partimos con las definiciones. Antes de hablar de inteligencia artificial, por pensar cómo hacer algo artificial, quisiera volver al concepto básico y antes de añadirlo en un segundo término, partir diciendo qué cosa es la inteligencia, cómo la definimos. Entonces, lo que hice fue lo que se hace con cualquier palabra, buscar en diccionarios. Partimos con el de la Real Academia Española, que da dos definiciones interesantes. La primera, la capacidad de entender o comprender, que eso es algo que la verdad es un poco más allá del alcance de una máquina y dejaría fuera el área artificial. Pero el segundo concepto es más asequible, la capacidad de resolver problemas. Entonces, buscando otra definición en otro diccionario, en el que de Oxford, por ejemplo, ponen que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces, aquí destaque dos términos que sí podría ser, que sí le podemos enseñar a la computadora técnica a realizar. Aprender, que es a través del machine learning o el aprendizaje de máquinas, y tomar decisiones, que le vamos a enseñar a la máquina qué decisión tomaríamos nosotros para que la máquina tome esa misma decisión. Entonces, tenemos esos dos conceptos de inteligencia. Entonces, pasemos a, bueno, antes de pasar a inteligencia artificial, un término que voy a utilizar mucho probablemente durante la presentación, y quiero dejar claro también qué es, es algoritmo. Van a escucharme repetir esta palabra un montón, y básicamente lo que es un algoritmo es un conjunto de pasos específicos sucesivos para poder resolver un problema o alcanzar una meta específica. Ahora, esto puede ser tan variado como una receta de un postre que ahora todo el mundo en la cuarentena está horneando en casa, y tienes una lista de requerimientos y una lista de pasos. O sea, te va a decir, mezclar los huevos, la harina, hornear un determinado tiempo, y si tú sigues los pasos de forma correcta, deberías, al final, obtener la torta, el cake que estés preparando. Pero puede ser tan complejo como el salvar una vida. Entonces, depende del problema que tú quieras tener. Si mi problema es que tengo hambre y quiero una torta, voy a seguir un algoritmo. Si mi problema es que tengo una persona que no está respirando, va a tener un algoritmo distinto. En este caso, el algoritmo lo preparó la American Heart Association, la AFA, y que también tiene una serie de pasos. Si la persona no responde, llamar a la emergencia y iniciar con las compresiones torácicas, que en este caso ahora ha cambiado hace unos años. Ahora se parte con las compresiones y los usos de la ventilación. Entonces, igual, tengo un objetivo particular, que es salvar una vida, y tengo una serie de pasos que debo seguir, que si los hago correctamente, bueno, en este caso no es tan determinístico como el queque, pero podría tener un resultado positivo. Entonces, ahora si vayamos a la parte de inteligencia artificial. La definimos como la capacidad de la máquina de simular la inteligencia humana. Entonces, si la inteligencia era mi capacidad de resolver un problema, o de aprender y llegar a un objetivo o una solución, entonces, en este caso, si yo tengo que llegar a esta solución, puedo enseñarle a una computadora, a un televisor, a un auto, o un refrigerador inteligente, ahora que estoy en internet de las cosas, ¿cómo resolvería yo mi problema? Para que el artefacto lo haga por sí mismo cuando se vuelva a presentar la situación. Ahora, igualmente, esto puede ser desde algo muy simple hasta algo muy complejo. Partamos de un concepto simple, un problema simple. Estoy manejando mi auto, de pronto se hizo de noche, estoy en la carretera, y la carretera está oscura, no veo. Entonces, ¿qué es lo que haría yo como ser humano? Encender las luces. Entonces, tengo un algoritmo que me va a decir, si el ambiente está oscuro, la solución es prender las luces. Es un algoritmo de un solo paso. Entonces, tengo un auto inteligente, entonces, las campañas publicitarias y marketing me van a decir, vean este nuevo auto con inteligencia artificial, que es capaz de encender las luces cuando está oscuro. Así de siempre. O puedo tener algo mucho más complejo, como en un problema clínico, ya que estamos en inteligencia artificial en salud, con un problema que dice que requiere anticoagulación en rangos terapéuticos. Tengo un problema de una persona que tiene tendencia a formar coagulos, entonces necesito darle una terapia que evite que la sangre se coagule. Entonces, voy a tener una serie de pruebas que me van a decir en qué rango está esta anticoagulación. Y si tengo niveles bajos, tengo que aumentar la dosis. Si tengo niveles altos, tengo que bajar la dosis. Entonces, yo esta serie de pasos también. Tengo que hacer un algoritmo en el cual voy a tener condiciones y cómo actuar ante cada condición. Y esto yo se lo puedo enseñar a una computadora. Ahora, la computadora aquí no está haciendo ningún razonamiento, no está aprendiendo nada, sino que simplemente yo, como ser humano, he aprendido esto con mi experiencia y con estudios clínicos y con diferentes pasos y ensayos y experimentos. Entonces, una vez que yo la aprendí, yo le programo esta serie de condiciones a la computadora y le enseño a la computadora a pensar cómo lo haría yo. Entonces, simplemente va a repetir lo que yo estoy haciendo. O lo que yo haría en la situación. Y ahora pasamos a un tema un poco más complejo, el machine learning, el aprendizaje de máquinas. En este caso, se da un giro y hacemos algo distinto. En este caso, es un algoritmo que no va a seguir reglas predefinidas. O sea, no voy a ser yo que ya sé, como en las luces, ¿no? Yo sé que cuando está oscuro, tengo que prenderlos. Entonces, le di una regla predefinida. Oscuro, prende luces o anticoagulación. Niveles bajos, aumenta dosis, niveles altos, baja dosis. En este caso, yo no estoy seguro de cuáles son los pasos que seguir. Y lo que voy a hacer es enseñar a la computadora ejemplos de qué cosas es lo que debería, o sea, cómo debería clasificar cosas o cómo debería definir nada. Y con esto voy a tratar de llegar a resultados nuevos. Hablemos de algunos ejemplos. Por ejemplo, uno grande que se tiene es el, en el caso de Gmail, o bueno, o tiene cualquier cartera de correos electrónicos, que está tratando, tiene un problema de detectar mails que son spam. Gran porcentaje de mails te llegan avisos, te prometen, no sé, pastillas milagrosas, se han agrandado ciertas partes del cuerpo. Entonces, tenemos que filtrar eso porque eso no nos interesa nosotros, no queremos leerlo. Entonces, lo que se hace es decirle, tenemos este listado de mails que no nos interesa, y le decimos a la computadora, mira, revise estos mails y vas a encontrar términos comunes. Probablemente vaya a encontrar algún, algún remitente en común, algún texto, algún mensaje, de alguna forma de detectarlo, ¿no? Si de repente no nombra el usuario en el correo. Pero yo no voy a, yo no voy a hacer esta lista de, de, de pasos en el que dice, ok, si el remitente es este, es spam. O si el, si en el contenido dice, no sé, magia o regalos o algo, es spam. Sino que simplemente le voy a dar el listado de ejemplos al algoritmo y el algoritmo va a detectar qué cosas podrían hacer para ser spam o qué cosas son correos que podrían ser importantes. Ahora, puede ser algo tan trivial como simplemente filtrar el spam, que o sea, tener uno o más o menos correos no te va a alterar el flujo de la vida. O podemos tener un problema más complejo. Esto es, aquí quería darles el ejemplo de DART, que es una aplicación de inteligencia artificial que se creó en Chile. Y en este caso plantearon el problema que era detectar enfermedades en el examen ocular. Específicamente problemas en la retina por diabetes. Entonces, ellos lo que hicieron fue acumular una gran cantidad de imágenes de cómo sería la retina o el fondo de ojo normal y cómo sería la retina o el fondo de ojo con patología. Después vamos a andar un poquito más en este tema. Pero lo que hicieron fue enseñarle a la computadora, o sea, no le dijeron la retina con patología tiene sangrados, tiene manchas, tiene... Sino simplemente le dijeron, estas son normales, estas son enfermas. Y la computadora buscó la forma de diferenciarlas. Entonces, yo no le estoy dando las reglas predefinidas, sino que la computadora las va a crear. Y ese es el corazón de la inteligencia del Machine Learning. Ahora, también uno se le da, en algunos casos, el Machine Learning se le dice inteligencia artificial. Pero en verdad, el Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial. Ahora, por temas publicitarios, a veces se incluyan todo en un mismo nombre, pero no es así. Ok, hablamos un poquito de cómo funciona esto del Machine Learning. Vamos a hacer un ejemplo de clasificación. Siempre partimos por un problema. Eso lo van a ver a lo largo de toda la presentación. Lo primero que yo necesito es enfocarme, identificar cuál es mi problema. En este caso, por ejemplo, vamos a algo simple. Necesito diferenciar una naranja de una manzana. Entonces, yo voy a buscar una serie de atributos que me permitan diferenciar esta naranja de esta manzana. Voy a buscar, por ejemplo, el color, el tamaño, el peso, el lugar donde se cosechó. No sé, y le puedo poner N atributos más. El sabor, si tiene hojas, no tiene hojas. Entonces, en verdad, si ven aquí el ejemplo, es bastante sencillo. Probablemente me gustaría solamente con el primero, saber qué color son. Y podría diferenciar un 95% de las veces una naranja de una manzana, solamente con el color. Pero, ¿qué pasa si complejizamos un poquito la pregunta y planteamos un nuevo problema en el que dice necesito saber qué naranja es más dulce? Entonces, aquí ya empezamos a tener una dimensión más complicada y probablemente necesitemos más datos para poder saberlo. Entonces, voy a tener probablemente los mismos atributos, pero van a tener diferente peso para hacer la determinación del resultado. Entonces, no sé, de repente el lugar que la cosechó tuvo más o depende de repente si hubo más lluvia o menos lluvia durante ese año, si hubo sequía. Voy a tener muchos más factores que me van a permitir determinarlo. Ahora, otro factor importante ahí es cómo se determina cuál es una naranja dulce y cuál no. Porque va a depender, no sé, de repente a mí me gustan las cosas más amargas y voy a decir, ok, esta naranja es mejor porque es más amarga, pero otra persona no va a considerar lo mismo. Entonces, ahí también necesitamos lo que se llama el etiquetado. Aclarar bien cuáles son mis ejemplos. O sea, cuál va a ser una naranja dulce y cuál no. Y eso es lo que quería mostrar en esta diapositiva. Tener muy claros mis ejemplos, que deben estar muy bien clasificados. Yo tengo, por ejemplo, acá este tipo de características. Si es un perro o es un gato. Entonces, si quiero diferenciar perros y gatos, y mis ejemplos son como este de la imagen, voy a empezar a tener problemas. O este tipo de cosas, ¿no? El ejemplo acá en la izquierda. Si quiero diferenciar dálmatas de helado de chicochil, o este pobre perro de un trapeador, o estos labradoodles de pollo frito. Entonces, si mis datos no están bien denominados, no voy a poder tener un resultado claro. Y más aún en el área de salud, donde, no sé, o sea, dos personas con los mismos síntomas pueden tener enfermedades muy diferentes. O dos personas con la misma enfermedad pueden tener síntomas muy diferentes. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es darle ejemplos a mi computadora para que la computadora solita implemente sus reglas, voy a tener dificultad. Y es por eso la complejidad de la inteligencia artificial o el Machine Learning en salud. Volvemos ahora un poquito a DART. Esto es lo que les decía. A la izquierda tenemos una retina normal. Así es como se ve normalmente. El punto amarillo del medio es el nervio. Es el enchufe entre el ojo y el cerebro. Y en el lado derecho tenemos una retina de un paciente que probablemente ha tenido diabetes durante muchos años y mal controlada. En este caso, claro, en el de la retinopatía diabética, la retina del paciente con diabetes, vemos estas manchas rojas que son sangrados. Los altos niveles de azúcar en el cuerpo dañan los vasos sanguíneos y producen este tipo de sangrados. Y voy a tener estas manchas blancas que tienen el efecto contrario. Simplemente no hubo suficiente irrigación porque el vaso está bloqueado y tengo áreas de isquemia o daño del tejido de la retina. Entonces, estos son los ejemplos que yo voy a dar al algoritmo. O sea, yo no le voy a enseñar a mi computadora a decir búscame el sangrado o un sangrado tiene esta forma, este color, este tamaño, o los exudados, estos de los mechitas blancas. No le voy a describir estas características y le voy a pedir que las busque, sino que voy a dejar que la computadora por sí misma aprenda eso. Entonces, yo le voy a dar, no sé, 10.000 ejemplos de retinas normales y 10.000 ejemplos de retinas con retinopatía diabética. Y la computadora por sí misma va a detectar, ok, probablemente la retinopatía diabética tengan estas alteraciones que no las estoy viendo al otro lado. Y con eso va a ser la clasificación, va a ser sus propias reglas para determinar cuándo es una retina normal o una retina enferma. Conversemos un poquito de mitos y verdades de la inteligencia artificial. Un mito muy potente es que la inteligencia artificial en salud pronto va a reemplazar a los médicos. Salen cada vez más noticias de algoritmos que han ubicado, por ejemplo, los entrenan para ubicar neumonías y los ubican mejor que un radiólogo promedio o algoritmos que detectan cáncer en piel, por ejemplo, o imágenes, y pueden tener mucho mejor resultado que un médico entrenado. Bueno, para esto a mí me gusta contar una historia acerca de un nuevo instrumento que se creó. Descubrieron un nuevo instrumento capaz de detectar infecciones. La verdad es que este instrumento permitía ser muy moderno, científico, muy objetivo. Y empezaron a difundirlo y decir, ok, esto de acá nos va a permitir detectar las infecciones en un paciente de forma clara y de forma mucho más objetiva de lo que se decía antes. Pero había médicos, obviamente, que suponían este artefacto que dijeron que no es posible, que para ver a un paciente yo lo que necesito es examinarlo, tengo que tocarlo, tengo que verlo y con esto recién voy a poder saber qué tiene. O sea, no hay una herramienta que me permita hacer si tiene una infección o una infección. Entonces consideraban que el instrumento reducía el examen clínico a un solo número. Tenías un número que te decía a partir de este número tiene infección, por debajo de este número no. Y por otro lado estaban, no sé, con las olas publicitarias empezaron a conocer la gente de ese instrumento que permite detectar infecciones y la gente lo empezaba a pedir para determinar si de verdad tenía una infección o no, querían usarlo. Ahora, ¿cuál es este instrumento tan discutido? El termómetro. Y esta historia es algo que sucedió en el siglo XVIII. Se creó el termómetro por primera vez y con el termómetro de los pacientes lo podían poner, los médicos lo ponían en la boca del paciente o en la axila o en otra zona y marcabas un número de la temperatura del paciente. Entonces empezaron a descubrir que la fiebre se podía objetivizar por encima de 38 grados. Entonces cuando había fiebre decían, el paciente tiene infección y hay que tratarlo de una forma distinta. Y los médicos que se ponían decían, no, la fiebre en verdad lo debería sentir con el toque de la mano sobre el paciente. Entonces, aquí, perdón. Consulta, preguntan varias personas dentro del chat y en base a lo mismo que estaba hablando, que este instrumento, en el fondo, revolucionó la medicina. Pregunta sobre si es que tú ves, en base a tu experiencia o has podido ver, digamos, en la literatura, si existe algo que pueda servir para prevenir o estudiar el SARS-CoV-2 o cómo este puede hacer seguimiento a personas que tienen COVID y ayudar, digamos, a que se establezcan cuarentenas efectivas, como en nuestro caso, que no pasa, digamos, puede ayudar a evitar el contagio. No sé si has tenido alguna experiencia previa en base a eso. Sí, la verdad es que yo personalmente no me excluí en el tema porque como fue un boom, como lo dije, como un boom mediático con el tema del COVID, había muchas aplicaciones paralelas que empezaban incluso a contradecirse algunas que otras. Entonces, yo prefería mantener la información oficial de la OPS o de la GMS. Si quisiéramos, no sé, hacer, por ejemplo, machine learning, más que, o sea, en machine learning lo que se busca es algo predictivo. Entonces, no sé, lo que podrías hacer, por ejemplo, es tener predicción de mortalidad por COVID. Tener ejemplos de pacientes que fallecieron por COVID y ejemplos de pacientes que sobrevivieron a la infección y buscar qué factores de riesgo tenían, qué edad tenían, qué características, cómo se trataron. Y en función de eso, por ejemplo, tratar de hacer una predicción de mortalidad. Ahora, claro, el beneficio de eso de repente es un poco más limitado, porque la terapia no es una terapia estándar y es una terapia experimental. Otros usos de tecnología que hicieron con el COVID, esto para evitar contagios, pero eso no necesariamente es inteligencia artificial o machine learning, es utilizar la capacidad del teléfono. Una vez detectado una persona positiva, alertar vía teléfono y lo que hicieron es a través del Bluetooth, que eso fue un trabajo conjunto que se hundieron Apple y Google para compartir señales Bluetooth, porque normalmente su Bluetooth no conversaba. Y si tú mantenías una aplicación capaz de registrar el estado del paciente COVID y el Bluetooth encendido, te podía alertar, por ejemplo, cuando entrabas a un ambiente donde había más personas que decían, ok, alguien en este ambiente ha sido diagnosticado con COVID. Entonces, tú tenías ese mensaje y podías actuar en función de eso, retirarte o buscar otro ambiente, buscar más ventilación, actuar. Entonces, sí es posible utilizar herramientas que te permitan protegerse con el COVID. Eso que contabas tú fue un éxito tremendo en Sur Corea y de hecho fue una de las estrategias más aplaudidas a nivel mundial, que en el fondo ha sido un seguimiento muy rígido a los pacientes que estaban contagiados por COVID con sus teléfonos celulares, donde indicaba automáticamente a la autoridad sanitaria y a las personas de seguridad, digamos, correspondiente, que la persona que estaba en terreno no debería estarlo en el fondo y se corría con multa bastante importante. Cosa que acá hoy en día, te planteaba esto porque es nuestra gran problemática que hoy en día vemos en Chile y en Latinoamérica en general y no se respetan las cuarentenas como se debería. El nivel de desplazamiento que tenemos no supera el 40%, o sea, es grave. Por eso te planteaba esto. Sí, y ahí de repente para hacer un enlace con la historia, con la conclusión a la que quería llegar, estas herramientas tecnológicas al final van a ser una herramienta de ayuda, de soporte. Por ejemplo, el hecho de tener o no tener fiebre puede ser por N motivos, no solamente por infección. Entonces, tanto un termómetro como Machine Learning o como estas aplicaciones para el COVID deben ser una ayuda tecnológica, un instrumento extra que se utilice y eso es un error, por ejemplo, que se ha tenido en Latinoamérica. Tú, lo que comentabas del COVID de Corea, que es un caso exitoso, no es que Corea haya protegido del COVID utilizando esta aplicación, sino que ellos hicieron tremendas campañas de diagnóstico y de pruebas rápidas. Entonces, tenías gran cantidad de la población mapeada, identificada. Tenías servicio de salud, tenías soporte, no sé, tenías una serie de medidas que en la aplicación montada sobre esto podías tener un mejor resultado porque de nada te sirve, por ejemplo, tú tener una aplicación acá en Sudamérica en la cual me detecte el riesgo de COVID si es que yo me enfermo y nunca me hago una prueba y entonces nunca sé que estoy enfermo y voy a tener aplicación y no va a tener ningún efecto, ¿no? Entonces, como digo, es una combinación, o sea, uno tiene que tener estrategias de salud y a la estrategia de salud sumarle la herramienta tecnológica. La herramienta tecnológica no es estrategia de salud, es, hay un combinado, digamos. Igual, también como datos anecdóticos en la aplicación tanto en Corea como en Latinoamérica utilizaban, por ejemplo, para engañar porque en Corea tenías un, te rastreaban por GPS y te ubicaban, si es que tú estabas, por ejemplo, enfermo y tenías, salías de tu casa te podían poner muy. Entonces, ¿qué hacía la gente? Dejaba el celular en su casa y salía. Entonces, engañaban el GPS y no podían darlo. Entonces, eso es lo que digo, o sea, estas, al final van a ser herramientas y uno las puede manipular o las puede engañar, pero la idea es que... Tiene un componente cultural obviamente bastante importante en ese sentido, es cierto. Daniel, sigue con tu presentación. Yo voy a ir, obviamente, si hay más preguntas, voy a ir transmitiendo cuando corresponda. Sí, perfecto, encantado. Gracias. Entonces, bueno, esta es justamente la conclusión que te mencionas un ratito. Friedman, que es un científico que se dedicó a la inteligencia artificial mucho tiempo antes, le denomina el teorema fundamental de la informática biomédica y de la informática en salud. Quiere decir que una persona con una computadora, o sea, el trabajo conjunto de una persona con una herramienta va a ser más que una persona dejada por su cuenta o solo. El usar es lo mismo, no sé, o sea, si quiero tener, depende, como digo siempre, de mi problema. Si mi problema es excavar un foso, yo y una pala voy a ser más efectivo que yo solo, acabando con las manos. En este caso, si mi problema es mejorar la salud del paciente o evitar la propagación del COVID, yo más una aplicación de celular va a ser más efectiva que yo solo. Pero no se puede esperar tampoco que la computadora por sí sola sea el reemplazo. Entonces, la conclusión o la realidad es que la inteligencia artificial va a ayudar a los médicos a entender mejor a sus pacientes, pero es como una herramienta de diagnóstica, es como el fonendoscopio, como el otocopio, es una herramienta más que se va a utilizar. No es un reemplazo para el trabajo médico. Otro mito interesante es que la inteligencia artificial es algo muy nuevo en el campo de salud, que recién ha surgido hace unos años y como ahora es mediático, ahora todo el mundo lo quiere tener. En verdad, la inteligencia artificial ya se usaba mucho tiempo atrás. Acá vemos un analizador de laboratorio clínico para un examen de sangre de los ochentas. y lo que hace esto era hacer por espectrofotometría. Pasaba un rayo de luz que miraba los componentes sanguíneos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y según cómo reflejaba la luz, los catalogaba. Entonces, esta es una tecnología que está funcionando desde los ochenta y sin más aún, si miramos el término de inteligencia artificial, no necesariamente como machine learning, sino como enseñarle a una computadora a tomar las decisiones que yo tomaría, puede venir desde mucho más atrás. O sea, piensen en en esta película El código enigma que utilizaron tecnología para determinar el resultado de la máquina del código nazi. Entonces, es esto, enseñarle a la computadora normas o reglas y con eso utilizarlas para que la computadora haga lo mismo que yo haría. Entonces, esto viene desde mucho atrás, no es algo nuevo. Entonces, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida y la salud desde hace muchos años. Es algo que ha surgido recién en esta década. Otra cosa interesante es que partemos, la inteligencia artificial se usa, es algo novedoso, entonces, toda aplicación nueva va a requerir inteligencia artificial para ser buena. Y aquí les voy a soltar unos ejemplos de aplicaciones que son muy, muy buenas y no necesariamente utilizan inteligencia artificial. Tenemos tres que se me ocurrieron rápidamente. El WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta que probablemente todos tengamos instalados en nuestro celular, de repente hasta más de una cuenta tenemos y lo usamos, o sea, yo me atrevería a decir que todos lo usamos todos los días. Es una herramienta que lo único que hace es compartir mensajes, compartir información. Yo tengo un mensaje y se lo envío a otra persona. No hay ningún procesamiento de por medio, no hay inteligencia artificial, no hay machine learning, no le enseñé un algoritmo a través de Xenpus, pero es una aplicación sumamente exitosa y que bueno, Facebook la compró por miles de millones de dólares y no necesariamente tiene algoritmos extra. Igualmente pasa con Twitter, en general aplicaciones de comunicación. Yo lo que hago ahora es escribirlo y redactarlo y dejar un mensaje para el mundo abierto. Más allá de eso, puedo yo montar aplicaciones de inteligencia artificial sobre la comunicación que tengo, detectar tweets que tenga, analizar el texto de los tweets, traducir los tweets, todas estas cosas a través de inteligencia artificial. Pero si nos vamos a la base y al concepto, el concepto era súper simple, o sea, que las personas pueden escribir originalmente 140 caracteres y lo publiquen y lo escriban al mundo. Entonces, no había ningún procesamiento especial de eso. Y otra herramienta también que partió de un concepto súper básico, por ejemplo, Word. Igual es otra herramienta que probablemente me atrevería a decir que todos usamos todos los días. Difícilmente pasa un día sin leer un documento. Entonces, igual, el concepto inicial era simplemente ofrecer un entorno en el cual yo pueda escribir y generar documentos. No había más procesamiento, no había más ideas para poder, posteriormente, después salir el autocorrector y el cambio de formato y las ideas de diseño. tiene cosas más que se han montado encima y que ahora sí ya tiene inteligencia artificial. Pero el concepto básico era simplemente un sistema de reacción. Entonces, son tres ejemplos de aplicaciones muy exitosas que todos usamos y que no necesariamente parten con la idea de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial puede ser muy buena en casos determinados, pero no necesariamente es un requisito para el éxito. Ahí, como les digo, siempre depende del primer paso que es plantear mi problema. Cuando tengo mi problema claro, puedo tomar decisiones y avanzar. Hablemos también de que hay un número determinado de ejemplos y atributos para que el mergulismo de machine learning sea bueno. Hay otro término que se ha manipulado mucho y publicitariamente se ha deformado que es el Big Data. Ahora, todo el mundo piensa que si tengo un documento de Excel con más de mil filas estoy trabajando con Big Data. Entonces, en verdad, el Big Data su concepto su definición también ha ido cambiando. Manejo volúmenes de información, pero mientras computadoras se hacen cada vez más potentes, requieres mayores volúmenes para decir que son datos. Pero a mí lo que me gusta es el concepto de Big Data son datos multidimensionales. Piensen, por ejemplo, en Facebook. Que yo voy a entrar a mi Facebook y voy a empezar a mirar marcas, personas, comentarios, que si yo, y voy a tener la capacidad de darle like o no a cada uno de estos comentarios. Entonces, imagínense que yo le doy like, no sé, a una iglesia, a un cura, a algún, no sé, algunas cosas, algún santo. Entonces, Facebook podría determinar que yo soy una persona religiosa y que me va a hacer publicidad, entonces, relacionada a la religión. O le doy un like a una guitarra, a una batería y a una banda de rock. Entonces, va a pensar que soy músico y me va a mandar publicidad de música. De hecho, decía, con 12 likes, Facebook te puede conocer más que tus amigos y con 30 likes, Facebook te puede conocer más que tus amigos. Pero, ok, este es un concepto lineal todavía de edad, donde entra la multidimensionalidad en, por ejemplo, en los amigos que yo tengo. Si mis amigos le dieron like a una guitarra, a una batería, tengo otro amigo que le dio like a una banda, a un concierto, entonces, Facebook puede entender que cada uno de ellos podría estar interesado a su música. Y si yo estoy alineado con ellos, de repente yo no le di like a nada. Pero, Facebook me puede hacer propaganda de guitarras o de temas musicales porque mis amigos están vinculados a la música. Entonces, no estoy analizando linealmente la data que yo le di a Facebook, sino que Facebook está alineando la data que otras personas le dieron para trabajar conmigo. Entonces, ese concepto de multidimensionalidad es lo que a mí me se me adapta mejor al concepto de big data. Pero bueno, entonces, hablemos del número de ejemplos. ¿Qué tantos likes tengo que dar? ¿Qué tantas personas? Entonces, igualmente, todo parte del problema. Y volvemos al ejemplo que les di de la naranja y la manzana. Si quiero diferenciar una naranja de una manzana, probablemente me baste una sola característica, el color. Si digo, la naranja es naranja redundancia y la manzana es roja, con un solo atributo probablemente voy a diferenciar la gran mayoría de los ejemplos. Ahora, voy a tener de repente manzanas maduras que van a ser blancas o verdosas y igual la naranja o una naranja que esté muy muy madura o se esté durando y que se ponga rojiza. Entonces, voy a tener eventos que me confundan, pero probablemente el 95% de mis naranjas y manzanas los voy a poder diferenciar solamente en mi color. Entonces, o sea, se acabó el víctima, también bastó un atributo para poder diferenciarlo. Pero si volví al ejemplo de diferenciar qué naranja tiene un sabor más dulce, ahí probablemente voy a necesitar mucha mayor cantidad. Entonces, los atributos van a variar en función del problema que tengo. Y entonces, no hay un número determinado y en verdad son temas principalmente estadísticos. Si encuentro valores estadísticamente que me diferencien dos conceptos, yo puedo probablemente utilizarlo como chino. Entonces, el éxito de mi algoritmo en Machine Learning va a depender de la complejidad de mi problema. No tengo una receta mágica de decir, ok, a partir de 10 atributos mi algoritmo va a funcionar y con menos de 10 atributos no. es más complejo que eso. Y bueno, quería cerrar con dándoles algunos ejemplos de implementaciones de inteligencia artificial en salud que realizamos, realicé aquí en Grupo Bios. Como siempre, lo que hago es partir con cuatro pasos principales. El primero es tener muy claro el problema que quiero solucionar. Porque a veces llega alguien y te dice, tú sabes inteligencia artificial ya, yo quiero poner inteligencia artificial en mi negocio para que sea mejor. Es como que ya, perfecto, pero ¿qué necesitas hacer? Y necesito ser mejor con inteligencia artificial y eso no te dice absolutamente nada. Es como decir, no sé, necesito viajar, o sea, no sé, pensar que necesito un auto para ser mejor y no necesariamente eso. si mi problema es que necesito desplazarme de un lugar a otro, de repente el auto me sirve. Igualmente, si lo que necesito es identificar, diferenciar un paciente de otro, diferenciar el costo de una prueba de otra, diferenciar algún problema específico, yo puedo utilizar inteligencia artificial para resolver ese problema. Pero tengo que tener claro cuál es mi problema y cuál es la herramienta que voy a utilizar para resolver. el segundo paso viene a ser la preparación de los datos, que ese es el, digamos, si todo esto, los cuatro pasos fueron un 100%, yo diría que el 70% del trabajo se lo lleva a la preparación de los datos. Más aún con datos de la vida real. Ahí se va a encontrar con problemas de que los datos se denominan de formas muy distintas, se mezclan datos, o sea, si por ejemplo quiero mezclar información de dos hospitales, partamos con algo tan simple como el sexo, ¿no? Si en un hospital denominan el sexo, masculino y femenino, le ponen M y F, entonces tienen su base de datos calificada con M y F. Y voy al segundo hospital y ellos que decidieron clasificarlo con hombre y mujer, entonces pusieron H y M. Entonces yo junté las dos bases de datos y tengo que en un lado M era masculino y en el otro lado M era mujer. Y se me mezcló la base de datos y tengo dos M y tengo que limpiar esos datos para poder trabajar como lo quería. El tercer paso viene a ser la construcción del modelo y esa es la parte de la construcción del machine learning como tal. Y el cuarto paso viene a ser la validación del modelo. Encontrar si de verdad el problema que tenía al principio que planteé se resuelve adecuadamente con la implementación que tuve. Igual, como es, como al final el machine learning es una especie de estadística y no toda comparación que pueda hacer dentro de un grupo va a ser estadísticamente diferente. Igual, el machine learning a veces puede tener un resultado positivo o a veces simplemente no es capaz de hacer una diferenciación. Partamos con el primer caso que tuve que fue predicción de exámenes del laboratorio clínico. Partí haciendo un problema, planteando mi problema claramente. Necesito saber qué exámenes del laboratorio se tomarán determinados pacientes. Ahora, ¿por qué tenía esta duda de determinación? Porque inicialmente estaba pensando en un sistema de agendamiento. Estábamos desarrollando un sistema de agendamiento en el cual yo tenía una secretaria que recibe la orden del paciente y llena los datos y el médico le escribe. Este paciente necesita un hemograma, una enfermedad de orina o una glucosa. Entonces, la secretaria tenía que a la hora de pasar los exámenes en la computadora hacer una búsqueda. Hemograma, examen de orina, glucosa, y una vez que lo seleccionaba hacerles clic y pasarlos al examen del paciente y que quedara registrado en la computadora. Entonces, yo dije, ¿qué pasaría si en vez de que la secretaria tuviera que buscar esos exámenes uno por uno, yo pudiera tomar los datos del registro del paciente, su edad, el sexo del paciente, posiblemente el diagnóstico clínico, el tiempo entre que se hizo el examen y se estacionó la cinta y con estos datos poner nuestros exámenes primeros en la lista. O sea, es decir, que la secretaria no va a tener que buscar cada uno hemograma, examen de orina y glucosa, sino que nos va al primeros en la lista y simplemente nos va a poder clickear y le va a ahorrar tiempo. Ahora, se va a ahorrar 30 segundos, 40 segundos, pero si lo multiplico, una secretaria que tiene pacientes que se registran por exámenes debe estar atendiendo 40, 50 al día, entonces ya, pongamos que ahorro un minuto, yo tengo ahorro 50 minutos al día, si lo multiplico por las semanas son 250 recientes, estoy ahorrando 250 minutos, si lo multiplico por un mes son mil minutos, entonces estoy dando a esta secretaria probablemente 8, 10 horas y bueno, de repente no es una secretaria sino es un técnico, un técnico en salud. Entonces, este va a poder intervenir esas 8, 10 horas extra que tiene en su mes en evaluar pacientes, capacitarse, n cosas más que simplemente le estoy haciendo ahorrando con un algoritmo de Machintana. Entonces, ¿cuál fue mi hipótesis para este problema? Utilizando datos históricos y demográficos es posible predecir si se solicitarán determinados exámenes del oratorio clínico a un paciente. Analizamos más de 5 millones de exámenes, elegimos los 9 exámenes más frecuentes de la petición porque había exámenes muy raros, exámenes genéticos o exámenes para alguna enfermedad en particular que simplemente era por la baja incidencia o prevalencia era difícil detectarlos. Pero descubrimos que con estos 9 exámenes cubríamos más de 3 millones de los 5 millones de casos, es decir, más del 60% de los exámenes que se pedían estaban en estos 9. Y seleccionamos 8 variables para vincularlos a estos exámenes. Variables demográficas, como decía, edad del paciente, a veces la distancia con la que trabaja en el hospital. Variables temporales, a veces no es lo mismo los exámenes que se realizan un lunes que los que se realizan un viernes o los que se realizan en febrero comparados con los que se realizan en septiembre. Porque, por ejemplo, si en febrero pensamos que todo el mundo está de vacaciones, probablemente haya más exámenes vinculados a riesgos quirúrgicos de operaciones no complicadas. Pero en cambio, si vemos exámenes en julio, agosto, son exámenes más rutinarios, entonces probablemente estamos pensando en pacientes que se sigan continuamente, diabéticos, que vean glucosa o pacientes por problemas renales. O variables históricas, es decir, si el paciente, digamos, todos los meses se hace exámenes, ok, entonces de repente no es su diagnóstico, pero sí que si se hace todos los meses, de repente es un paciente diabético que necesita controlar todos los meses su glucosa. O un paciente con hipotiroidismo que necesita controlar su nivel de hormona tiroidea. Entonces, la recurrencia también me da una idea de qué tipo de examen puede tener el paciente. Entonces, bueno, la construcción del modelo, bueno, antes de pasar al modelo, en estos datos, como les decía, siempre esto es un dolor de cabeza, porque teníamos datos, diferentes nominaciones de hemograma en un examen con hemograma más otras cosas, exámenes, por ejemplo, pacientes que no tenían determinados datos como la edad o datos extra, o a veces son datos que uno infiere en función de los resultados, como son datos históricos, para calcular cuánto tiempo tenía hasta la cita de que sí era marcar la fecha en que se tomó el examen, restarla con la fecha en que se hizo el agendamiento. Entonces, al combinar dos datos que aparentemente no me podían servir mucho, tengo un dato extra como es el tiempo hasta la cita. Entonces, este tipo de procesamiento y la obtención de estos datos, esto es lo que se lleva a la mayor parte del trabajo de Machine Learning. Pero una vez que tienes tus variables limpias, tus datos claros, es que recién puedes empezar a tener resultados favorables. La construcción del modelo, como les digo, esto es la parte relativamente más sencilla, porque ya hay gente muy inteligente, matemáticos y científicos que se han dedicado a construir este tipo de algoritmos. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es utilizar programas que ya los establezcan y lo que sí es muy importante es que tenemos que tener claro cómo funciona. O sea, si bien no tengo que saber la matemática exacta o las fórmulas que utiliza, tengo que saber, por ejemplo, que en este caso mencionado, utilizo un perceptron multicapas. Saber cuál es la diferencia entre usar tres capas o 50 capas. O sea, no necesariamente la matemática de cómo se altera el número de capas si suma o baja el dato específico de cada atributo o la presencia de las neuronas. Pero yo sé que, por ejemplo, el tener más capas me da más especificidad pero lo hace un poco más lento o lo hace más, tener más neuronas implica mayor variabilidad para los datos. O se nos sumó que era un boosting que tenía 120 árboles. Entonces, igual, el concepto de tener más o menos árboles, eso sí necesitan saberlo. Y eso se puede leer en la literatura y hay mucha información acerca de eso. Y eso es algo que sí se tiene que estudiar. Y una vez que sabes qué cosas hacen los factores determinantes del algoritmo, puedo mejorar mi predicción. Y, por último, se valía el modelo. En este caso, claro, era un modelo para cada uno de los exámenes. Acá, por ejemplo, estoy usando el examen de orina como ejemplo. Y se evalúa en este caso cuando son de clasificación cuántos acerté, digamos, cuántos tengo predicciones, positivos, negativos y reales positivos, negativos. Ojo, ahí no es positivo o negativo el resultado de la prueba, sino como mi problema es si se tomó o no se tomó el examen, mi positivo o negativo es, yo le pregunto a mi algoritmo, ¿este paciente se va a tomar el examen y el algoritmo va a decir sí? Después mira al paciente, ¿se tomó el examen? Sí, ok, entonces es un match, ambos fueron positivos. Pero si mi algoritmo dice, ¿este paciente se va a tomar un examen de orina y en verdad a ese paciente no le pidieron un examen de orina? Eso es lo que se llama un falso positivo y eso es lo que está en la primera fila en rojo. Entonces, lo que se hace para hablar del algoritmo es sumar los que coinciden positivo con positivo y negativo con negativo y dividirlo entre el total de casos. Con eso tengo la exactitud de la predicción. Ahora, para estos exámenes, como eran siete exámenes distintos, tuve una predicción que osciló entre 60 y 85%. En este caso, como es clasificación de dos, solamente positivo o negativo, un 50% sería como tirar una moneda. O sea, mi clasificación sería la misma de tirar una moneda. Si estoy por encima del 50% y estoy empezando a tener resultados favorables. Y igual, como le digo, a veces de repente me van a preguntar ¿con cuánto es aceptable construir el algoritmo? Depende igual siempre de mi problema y mi caso de uso. Por ejemplo, si yo estuviera determinando el diagnóstico de un paciente o el tratamiento de un paciente, de repente no me hubiera sentido cómodo con 85%. Pero en este caso, como simplemente estoy haciendo una sugerencia que la persona o la secretaria la puede tomar o no tomar y no me va a alterar el suje de trabajo, no me importa que sea 85 o 60%. O sea, con 60% quiere decir que o sea, 6 de cada 10 pacientes me estoy ahorrando tiempo a esta secretaria y a este triunfólogo. Entonces, igual estoy haciendo un aporte que, claro, entonces, a pesar de que es un porcentaje o un valor de exactitud relativamente bajo, sigue siendo un aporte. Entonces, igual mi resultado también depende del problema o de la situación que esté queriendo resolver. El otro ejemplo que tenía es el de predicción de solicitudes de transversión. El anterior era un ejemplo de clasificación. Esto es un ejemplo de traducción o de regresión. Lo que quiero es que mi resultado sea un número. Entonces, en este caso, mi problema fue necesito saber cuántas solicitudes de unidades de glóbulos rojos se van a realizar. Todos los días en banco de sangre, bueno, recibe delante y prepara las unidades para los glóbulos rojos de las plaquetas del plasma y voy a tener pacientes que por cirugías, por accidentes, por cáncer, en emotivos, van a necesitar que les transfunda glóbulos rojos. Estos niveles de glóbulos rojos pueden variar. O sea, mis solicitudes de glóbulos rojos en un banco de sangre por medio pueden oscilar entre 0 y 20 o 30 unidades. Entonces, ante este rango, yo lo que imaginé es si tuviera una orientación de más o menos mañana me van a pedir 15, mañana me van a pedir 2, yo puedo preparar a mi personal para responder. O sea, si sé que me van a pedir alrededor de 15, de repente puedo asignar a una persona extra, si sé que me van a pedir solo 2, puedo relajarme un poquito más, tener una persona que ayude con los donantes, etc. Entonces, esa era la opinión que tenía para construir este algoritmo o este problema particular. Entonces, mi hipótesis fue que utilizando información histórica de las transfusiones realizadas y criterios temporales, yo voy a poder predecir el número de transfusiones que voy a tener en el futuro. Entonces, obtuve los datos de tres diferentes centros de salud, públicos y privados, pequeños y grandes, y analicé más de 9.000 registros que oscilaron entre el 2010 y el 2019. Como les decía, el número de transfusiones media, lo que hice fue, en este caso, ver cuántas solicitudes me llegaban. Bueno, la preparación de datos, como digo, siempre es lo más pesado. Las solicitudes me llegaban mezclados, glóbulos rojos o plasmas, había solicitudes de uno solo, había solicitudes de 8 o 10 unidades, hay que equipararlas, juntarlas. Por ejemplo, si no habían solicitudes, no me marcaba. Entonces, tenía que ponerle, si hubo un día en el cual no hay solicitudes, marcar ese día como que hubieron cero solicitudes. Y bueno, la media que oscilaba entre las solicitudes, lo que hice fue, marcar cuántas solicitudes me llegaban cada día. Entonces, cada uno de estos puntos en el eje X es un día determinado y el eje Y es cuántas transfusiones hubo ese día. Entonces, tengo alrededor de 300, 400 días en los cuales hubo cero transfusiones. También, como 100 días en que hubo 10 transfusiones y algunos días en que como 50, 80 días más en los que hubo más de 30 transfusiones. Obviamente, solamente de glóbulos rojos. Pero ahí también analizamos los datos para saber cómo enfrentarnos a esto. Vemos que la media oscila en 9.7 unidades. La media no son 8. Entonces, tengo un valor en el cual debería oscilar. Como es, es un estándar bastante grande de 7.5 unidades. Eso quiere decir que puede ser que un día haya una sola solicitud o hayan 16 solicitudes. Entonces, es un rango bien amplio. Entonces, lo que hicimos fue coleccionar variables, seleccionar variables, información histórica del banco de sangre. Cuántas solicitudes me habían hecho el día anterior, cuántas camas tengo, servicios, unidades del destino. si tengo, cuántos paviones tengo del centro de salud, cuántos, si las solicitudes que me están llegando me están llegando de oncología. Porque, por ejemplo, si tengo un paciente oncológico que ha llegado, sé que probablemente tiene una anemia por la enfermedad que tiene. Entonces, sé que la transfusión no va a ser un solo día. Entonces, probablemente van a ser varios días seguidos que va a requerir muchas unidades. Comparado, por ejemplo, si tengo un paciente en maternidad, porque tuvo un parto, un parto con un sangrado profuso, entonces en este caso le va a pedir unidades para solucionar este parto, pero probablemente ese paciente no va a requerir más unidades. Entonces, el servicio o la unidad donde se me está haciendo la solicitud interviene también en el resultado. Criterios temporales porque también en febrero probablemente haya más gente de vacaciones, entonces no hay tantas atenciones comparado con septiembre, por ejemplo, que puede ser un mes donde hay mucha movilidad en accidentes de tránsito y al tener más accidentes hay más transfusiones. Entonces, bueno, seleccioné mis variables con una evaluación de qué variables me presiden más o menos importancia y generamos el modelo que en verdad, como les digo, es esa parte más entre comillas sencilla porque lo único que necesito es la información teórica que he tenido previamente. Saber cómo funciona, saber, como les digo, si es lo mismo tener 400 que 1.000 árboles si no es más lento o más rápido el trabajo, si me dar más exactitud o no, o sea, en este caso, por ejemplo, cualquier cosa por encima de 400 no nos decía mejor resultado pero me lo hacía más lento. Por eso fue que se eligieron 400. Y por último, la avaliación del modelo. Entonces, aquí les explico más o menos cómo es este gráfico. Cada punto amarillo es el número de transfusiones que hubieron para un día determinado. Cada uno en el eje X es un día determinado. Entonces, por ejemplo, el día 0, bueno, no se ve bien, pero se escribieron más o menos 6 unidades transfusiones o 6 solicitudes de unidades de logros rojos. La línea azul es la predicción de mi modelo y la línea roja es el rango de rojo. Entonces, lo que veo es que uno de cada 10 días se lograba una predicción exacta. Es decir, el modelo decía mañana te van a solicitar 10 unidades de logros rojos y efectivamente mañana me llegaron 10 solicitudes a lo largo del día. Ahora, como vieron, había un margen de error, una variabilidad bastante grande en el banco de sangre. Entonces, le dimos un margen de error de más o menos 3 unidades y con ese margen de error logramos acertar el 60%. Es decir, si yo te digo mañana te van a pedir 10 unidades, es altamente probable que te pidan o 13 o 7. O sea, difícilmente te van a llegar 2 o 20 unidades, sino que probablemente se vas a mover en el cerrano. Pero igual, como vimos, había unías en que las solicitudes eran muchísimas. Probablemente, no sé, accidentes grandes o pacientes muy comprometidos que tengan un serio de problemas. Entonces, hay días en que se requerían más de 20 transfusiones y la verdad es que el modelo no le fue capaz de asumir estos días porque, digamos, la gran mayoría de la información tenía valores muy inferiores a 20. Entonces, cualquier pic que salía de esta normalidad se me era imposible de transfusiones. Ahora, igual, tengo, en este caso no es como el caso anterior que tengo que el 50% es una moneda. En este caso lo que estoy prediciendo es un número. Entonces, tener una predicción de 60% es mucho mejor de lo que podría ser en un caso de clasificación. Es bastante más preciso. Y, igual, cuando me preguntan qué tan bueno es esto, yo les digo qué tan seguido miren el clima y qué tanto le creen a la predicción del clima. O sea, si uno mira y te dice que mañana va a llover, probablemente no le vaya a creer el clima. De todas las veces que me dice que va a llover, no siempre llove. Pero, si mira el clima y dice que va a llover, por más que no le crea, yo voy a coger mi parábola y voy a llover mi parábola. Entonces, esa es más o menos la idea que también funciona acá en Banco de Sangre. No voy a alterar el flujo del Banco de Sangre, no les voy a decir que hagan las cosas distintas. Lo que les voy a decir es que, ok, de repente, mañana va a llover. Mañana van a haber 20 solicitudes o 15 solicitudes más que las 6 o 7 a las que están acostumbrados. Entonces, lleven su paraguas, preparen al personal porque puede que mañana sea un día complicado. Ahora, puede que no, de repente se ve un error en el sistema, pero ellos estuvieron prevenidos y en el caso en que sí se presentaba estaban mejor preparados que simplemente no tener idea de que se viene en el futuro o salir a la calle sin saber si va a llover o no. Entonces, eso es más o menos la presentación que tenemos hoy día pero que les haya gustado y no se dejó abierto a la posibilidad de preguntas. Hay varias preguntas, Daniel, sobre todo por el tema del COVID, la contingencia obviamente apura una solución o al menos trata de investigar en el área en base a lo que se pueda. Mira, hay varias preguntas. La primera es que una pregunta más bien general pero a ver si la podemos trabajar en conjunto. Dice, ¿de qué manera la inteligencia artificial puede ayudar a las problemáticas sociales en materia de salud y también a las económicas que se nos vienen también que va a afectar directamente a la salud? Sabemos que ya hace muchos años atrás se han determinado diversos aspectos sociales que se llaman las determinantes sociales, digamos, de salud que son bastante importantes a la hora, digamos, del bienestar y la salud mental y física de las personas. como por ejemplo el transporte, la vivienda, la educación, los insumos básicos como el agua, el medio ambiente, etcétera. Entonces, cuéntanos Daniel a ver si tú tienes alguna idea, un poco, alguna experiencia en este tema. ¿Has podido leer algo que se está haciendo en base a la contingencia que hoy en día tenemos? ¿Cómo ves tú qué puede aportar estas tecnologías, estos algoritmos, estadísticas, principalmente que nos den una posibilidad de proyectar o de prevenir, digamos, algo que puede terminar en algo peor como lo que se viene que es una crisis social tremenda, digamos? Como les digo, mi idea siempre es partir con un problema a la vez, porque si digo necesito una aplicación de inteligencia artificial para prevenir el COVID o para prevenir la crisis, es decir, no sé, necesito un avión para prevenir la crisis, o sea, estoy eligiendo la herramienta antes de tener claro mi problema. No sé, tendría que aclarar la situación. Si digo, o sea, necesito una aplicación para hacer triaje de pacientes para hacer, para funcionar, no sé, para determinar mortalidad, para elegir un tratamiento con un paciente específico, ahí podría diseñar algo y han salido, han usado N opciones distintas, como les digo, desde esta de Google y de Apple para compartir y detectar a través de Bluetooth la cercanía entre pacientes y, no sé, varias aplicaciones más. Entonces, dependería, la respuesta es esa, siempre va a ser depende, depende cuál es mi problema que tenga. Si la aplicación específico, sí se puede llegar a su función. Comparto contigo, bastante amplio el universo de cosas que hay que hacer. Un tema, por ejemplo, que no se toca mucho en este país, al menos, pero ya se está viendo afuera los grandes problemas que ha creado la cuarentena en la salud mental de las personas, como a nivel que va deteriorando aún más la salud, digamos, en este periodo y eso afecta directamente a la productividad de los países, que también es otro tema, el tema económico que se viene, como las personas que están asociadas a problemas de salud mental son menos productivas y al mismo tiempo se enferman más de otras cosas también, dado su sistema inmunológico. Desde ese punto de vista, el machine learning o toda la herramienta tecnológica que nos puedan proveer, digamos, una solución en algo puntual, va a ser de bastante apoyo y eso es lo que se está haciendo en varios países, digamos, yo leo harto, digamos, de lo que se está haciendo y hay universidades como el MIT, por ejemplo, que está liderando diversas investigaciones en esta línea que te acabo de mencionar yo y en otras más, pero así como responder algo, la solución universal a esto, la verdad que es difícil poder hacerlo, sí, sí, comparto contigo, Daniel, que hay bastante esfuerzo en el área que están puntualizados, digamos, en el tema laboratorio, por ejemplo, ustedes son pioneros acá en Chile en investigación y con machine learning, con deep learning, etcétera, que nos va a ayudar un montón a prever diversas cosas que hoy en día no vemos, digamos, de eso se trata esto. Otra pregunta, Daniel, y aquí, antes de pasar la siguiente pregunta, por ejemplo, ahí tú hiciste un excelente ejemplo de un problema específico, o sea, determinar problemas de salud mental en pacientes que estén en esta situación particularmente. Entonces, ahí, por ejemplo, podría destinar un excelente factor de, ok, si queremos hacer la machine learning, siempre, como le digo, necesitamos partir de ejemplos, entonces necesitamos casos clasificados, tendría que tener un universo de pacientes o personas que han sufrido problemas de ansiedad, depresión, no sé, cualquier cosa en este tipo de situación y un grupo de pacientes que no las ha sufrido. Entonces, de ahí, buscar atributos que tengan cada una de estas personas. Si vive solo, si vive en su familia, si tiene perros, si tiene problemas económicos, si tiene trabajo, si tiene, mientras más atributos tenga, mejor. Y con estos ejemplos tirárselos al computador y ahí podría, por ejemplo, tener una beta de investigación interesante. Si es que puedo ser, utilizando estos ejemplos, tener un resultado. Ahora, por ejemplo, cosas similares que han hecho lo utilizan con publicaciones en redes sociales. Veían, por ejemplo, los estados de las personas que publicaban en Facebook cuando escribían, podían tratar de determinar su estado de ánimo en función de las publicaciones que hacían. No sé, ven si dicen, hoy día me sentí alegre o ni siquiera algo tan literal, sino, hoy día es un bonito día, hoy día está brillante el sol, hoy día salí a caminar, no sé, con ese tipo de cosas, poder determinar si la persona está con un problema psicológico o mental o no. Hay otra pregunta que se basa en el último punto de tu presentación. Dice, Rodrigo, el problema de transfusión es sospechoso que la distribución estadística no es normal. Eso podría explicar la degreación estándar muy alta. Y Felipe, en base a lo mismo, dice, al determinar el margen de error de la validación del modelo, ¿de qué forma enfrentas o cuál es la metodología a utilizar para tratar estos datos fuera del espectro? Pregunta relacionada al último punto. Sí, sí, efectivamente, yo también, la verdad es que esperaba como que una distribución más normal en banco de sangre, pero la verdad es que no, tenía una expresión. O sea, bueno, también depende de cómo se grafique, porque ahí lo que tenía no era el gráfico digamos de unidades transfundidas, sino que tenía cada día y cuántas unidades se transfundieron en el día. Entonces, de repente, si nos enfocamos en el punto del medio, se tendría una distribución un poco más normal. La mayoría de días se transfunde entre 6 y 10 unidades. Pero igual, o sea, teníamos una cola muy larga que era días en que se transfundía muchísima cantidad de unidades. Entonces, eso fue lo que al final nos terminaba induciendo a un mayor error, porque al haber días en que había muchísimas, como que todo el pronóstico aumentaba un poquito y al aumentar todo el pronóstico un poquito, tenía más errores en los días promedio, más abajo. Entonces, ahí en verdad se tiene que empezar a tomar decisiones y eso va más o menos con la siguiente pregunta de cómo ha sido para manejar el error. Entonces, primero, a veces lo que haces en primer lugar es basarte en ejemplos anteriores. ¿Cómo lo ha hecho la gente antes? ¿Cómo le funciona? La verdad es que en este caso particular de Banco de Sangre y de Predicción de sus funciones no encontré ejemplos previos. no se había hecho el tratado, o por lo menos no se publicaba el intento de determinación de cuántas unidades me han pedido. Entonces, ese es, por ejemplo, un primer marco de referencia de citoerrores a niveles normales. Por ejemplo, en mi tesis de sugerencia diagnóstica, en este caso también tenía niveles de predicción para ver si el paciente podía tener o no mejor pronóstico en lo más múltiplo. En ese caso se había ejemplos previos que habían hecho un cáncer de mama y en esos ejemplos llegaban a niveles de noventa y tantos por ciento. Entonces, ahí sí podía compararme y si yo estaba por debajo podía tener un nivel de decir ok, necesito valores más altos para compararme. Pero en este caso no había comparación, entonces no tenía. y igual lo que iba con la cola está muy larga es que empezamos a hacer sacrificios porque dado que no llegábamos a niveles muy altos al proceder de 20 era muy difícil la predicción. Simplemente lo que hicimos fue dejar esos niveles de lado sobre decir ok, en esto me voy a equivocar de todas maneras sabes que si me equivoco prefiero equivocarme más en estos extremos que y permitirme aceptar más en los niveles medios. Entonces, al final son decisiones de cómo y depende mucho del caso de uso, entonces si lo que yo quiero es tratar de predecir estos extremos me hubiera tratado de apostar simplemente por los días en que hay muchas transfusiones y qué factores hubieron esos días pero mi mi foco era en mantenerme en el promedio. Entonces sacrificé los días con muchas y me tuve el nivel de error en más o menos 3 en nivel amplio. Entonces igual depende del caso de uso o sea si en banco de sangre necesitan saber cuál es su promedio o cómo hacer un día normal enfócate en los niveles medios y trata de tener un error pequeño. Si su nivel es tratar de encontrar estos peaks sumamente altos enfocan estos peaks altos y trata de tener un acierto mejor en estos niveles sacrificando los niveles bajos de repente. Entonces igual siempre como digo siempre parto con el primer punto que es la identificación del problema y estar claro qué es lo que quiero realizar o a qué le quiero aplicar este algoritmo de inteligencia artificial en Chile. Oye Daniel tengo dos últimas preguntas digamos una que es bastante amplia y que tiene que ver con las nuevas competencias que debes tener los técnicos y profesionales del área de la salud o de la informática de la administración de cualquier área para poder trabajar en esta línea tan interesante que obviamente está en varios papers que van a ser la revolución es parte de la revolución industrial 4.0 y que va a transformar varios puestos de trabajo eso ya está ya se está viendo digamos ya por ejemplo el grupo Bios tomó la iniciativa y armó un departamento del cual tú estás a cargo y porque te tengo al frente quisiera preguntarte qué ves tú que necesitan nuestros profesionales y técnicos para poder digamos desempeñarse de mejor manera en el campo laboral vemos que acá hay un fuerte componente estadístico que al menos en informática biomédica por ejemplo esta carrera tiene ya tienen dos asignaturas matemáticas que potencia justamente eso y además tiene biostatística y además tiene componentes de informática etcétera creemos que vamos por el buen camino pero quizás obviamente nadie más que alguien que esté en la industria nos puede decir si vamos bien o mal digamos y para eso es difícil preguntarle porque yo de bueno para ti quizás a tres o cuatro personas más acá en Chile y que son los pioneros y en el fondo es difícil poder proyectarse en base a lo que no existe ¿cierto? uno lo mismo va viendo la literatura y lo que pasa en otros países pero nuestra realidad es bastante diferente así que cuéntanos qué te parece eso yo creo que partamos de términos generales si yo soy un profesional de salud o que estoy vinculado al área de salud lo que debería tener yo creo que a estas alturas de la vida toda carrera de salud desde no sé técnicos enfermeras médicos etcétera saber el manejo de sistemas de información de salud ahora es imposible que alguien salga o se gradúe de una universidad y no vaya a trabajar con un sistema de computadora sin embargo durante las carreras ninguna parte del curso te enseñan a interactuar a ti con un sistema de computadora entonces ese yo creo que debería ser el primer cambio que debería dar nosotros hemos sido pioneros en eso nuestros alumnos por ejemplo técnicos en enfermería tienen informática para la atención del paciente y ahí se les explica cómo funciona una ficha clínica electrónica por ejemplo lo que nos falta creo yo para las carreras técnicas no va a ser informática biomédica que tiene todo pero lo que falta yo creo y que es súper relevante y lo hemos visto ahora que ha sido gran problema que tiene que ver con la calidad de los datos que nos dimos cuenta que tenemos y que obviamente los que estamos atrás sabíamos que iba a pasar porque no utilizamos estándares de terminología como CT NANDAL NOC lo que es enfermería LOIN que lo que es laboratorio por ejemplo que obviamente genera una problemática no menor a la hora de utilizar estos datos para después de eso transformarlo en conocimiento digamos duro de cara a las personas eso es súper potente yo lo que hemos visto es que se necesita digamos ese tipo de herramienta sí sí y de hecho también eso iba a llegar pero antes como segundo punto yo a dar que me parece más importante es el conocimiento de evaluación de la calidad de un algoritmo porque me va a pasar mucho que yo voy a lanzarme la literatura y voy a leer sobre un algoritmo de inteligencia artificial o machine learning que me predice con una con una con una exactitud del 95% ahora si yo me quedo con eso yo puedo decir ah maravilloso lo hace perfectamente bien pero puede haber errores como que haya un desbalance de clases y que simplemente está prediciendo todos al mismo lado y como yo tengo el 95% de casos positivos el algoritmo asume que todos son positivos entonces ese tipo de datos tengo que manejarlo yo entonces tengo que saber cómo se evalúa un algoritmo de machine learning que la verdad es que ya por temas de tiempo no lo han mentido en esta presentación porque además podría ser una hora solamente de métodos de evaluación pero sí es entender qué me implica cómo se calcula una exactitud cómo se calcula una precisión sensibilidad especificidad valores proyectivos positivos negativos que son valores estadísticas que deben estar en el módulo de estadística de biostatística pero eso uno lo tiene que saber porque si no es muy fácil que te engañen y que te digan ah mi algoritmo nuevo mi nuevo artefacto mi nueva máquina tiene una exactitud de noventa y tantos por ciento y tú le crees maravilloso y a la hora que te lanzas a la práctica empiezas a lanzar errores entonces el segundo valor muy importante que debería estar en toda la escuela también es la evaluación de temas de machine learning y el tercero que es lo que te mencionabas hace un ratito el manejo de datos y ahí es donde viene el valor combinado que hasta el punto anterior podía ser su entender personal de salud pero el tercer punto es donde empiezas a tener digamos el valor en la combinación de informática con salud porque si tú tienes un informático puro a veces pasa y de hecho lo he visto que no tienen idea de lo que representan los datos entonces ven no sé valores de resultados de laboratorio o valores que clínicamente uno los puede interpretar de forma distinta simplemente lo ven como un número más y los tiran todos al algoritmo sin pensar y a ver si la computadora encuentra diferencias en cambio alguien que sabe de salud puede decir ok no en este caso particular no sé si tengo una difícil pensarlo ahorita no sé pero si tengo alguna enfermedad particular en la que tengo un examen en el que no me influye directamente en el resultado de la enfermedad yo lo puedo excluir porque sé que no me va a variar y que al contrario me va a introducir ruido al análisis y alterarme el resultado entonces ahí es donde se empieza a mezclar el criterio informático con el criterio clínico y donde una persona de una carrera de informática biomédica tiene un valor agregado que un ingeniero puro o una persona únicamente de salud de repente no lo puede tener entonces el conversar los dos idiomas te hace más valioso sin duda por eso nos ha ido bastante bien con la carrera de informática biomédica tiene una tasa de ampliabilidad bastante potente se ha insertado bien en la industria ha sido súper valorada sobre todo por los clínicos fíjate y además por los informáticos los que trabajan en departamento informático duro están más asociados a la programación dura que se yo al proyecto en sí valora mucho poder entender al fin lo que quiere el médico que es algo que nos pasa que es bastante complejo tú sabes que la salud es una de las disciplinas que tiene mayor variabilidad digamos en su aspecto entonces en ese sentido es una tremenda ayuda y obviamente estas herramientas de machine learning de lo que es inteligencia artificial como núcleo digamos nos va a favorecer a que apoyemos la toma de decisión en este caso a los clínicos y desde una yo siento que estamos en un buen camino como institución como país también para poder digamos hacer un aporte significativo por lo mismo yo lo invito a todos los alumnos que estén escuchando esto a que estudien estadística biostadística que es súper importante que vean también el tema que decía Daniel de la calidad de los algoritmos de los datos en sí también después de poder levantar a través de ese algoritmo de ver todos los estándares que hoy en día existen en el mundo que se utilizan por algo digamos ya yo les recomiendo que lean sobre NAMDA NUGNOC de enfermería sobre SNOMEDCT cómo se integra en bases de datos relacionales cómo se utilizan las clasificaciones de las enfermedades como el CIE por ejemplo todo eso es muy entretenido y es una pesadilla para los estadísticos y que hoy en día al fin con esta pandemia se dieron cuenta que no se utilizan bien y es el gran problema que hay para levantar un sistema rápido que nos permita en este caso prevenir si hubiésemos tenido todo esto más o menos armado como lo tienen los países más del oriente digamos como Japón por ejemplo que es experto en estandarizar todo claramente hubiese sido todo mucho más fácil en este tipo de contexto de pandemia ya obviamente nadie se espera una pandemia pero en el fondo esto también es un aprendizaje para desde ahora en adelante utilizar estas buenas prácticas del manejo de los datos en general yo te quisiera agradecer Daniel no sé si tú quieres para cerrar que estamos ya en la hora agradezco a todos los invitados hay preguntas que quedaron quizás sin responder que yo me voy a dar el tiempo de obviamente de transmitírsela Daniel y vamos respondiendo en conjunto esta es la idea un poco de poder demostrar con evidencia práctica laboral en este caso de Daniel que es lo que está pasando en Chile y en el mundo ahí Daniel les deja su correo para que pueda transmitir sus preguntas dudas sugerencias incluso ideas de desarrollo de software en salud a veces en la práctica o en la actividad diaria hay ideas súper buenas que a veces pasan desapercibidas para la no sé para alguien que está desarrollando entonces si tienen alguna idea de algo que puedan surgir que quisieran realizar podríamos hablar de conversarlo con el equipo de desarrollo perfecto y por último recuerden responder la encuesta por favor que esto también nos ayuda para seguir mejorando en otros webinars también la idea yo puse mi mail ahí abajo por si quieren algún webinar en especial de interés común para que podamos tocarlo en otro tema podemos invitar nuevamente a Daniel para que para que nos dé alguna demostración de otro tipo de tema quizás algo práctico algo más bueno así que bueno esto cerramos el webinar de inteligencia artificial en salud le damos las gracias a la organización también a la escuela de informática y telecomunicaciones y administración y negocio y obviamente a la escuela de salud que en este caso la represento yo como anfitrión acá del evento así que muchas gracias muchas gracias por la invitación y estoy al tanto de cualquier otro proyecto que podamos tener hasta luego hasta luego chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video